A ver, esto obviamente de ponerle, digamos, reemplazar la piel de un elemento acá, de la piel de tigre, con pintarla encima, se puede hacer desde distintos documentos. Por ejemplo, aquí yo tengo un documento, por lo general nosotros vemos esto de esta manera, ya con las imágenes a pantalla completa, ya, o obviamente pueden ser más chicas, ya, pero si yo organizo el espacio de trabajo en horizontal o en vertical de dos hojas, lo que puedo hacer es tener una a un lado y la otra al otro lado, ya, en este caso estoy al mismo porcentaje en ambas, ya, si yo doble clic en, doble clic, digamos, en la lupa, debería ir al 100%, ya. Si yo aprieto la tecla, la tecla para, digamos, en la barra espacio para mover el documento sola, se va a mover solamente una imagen. Si lo hago con la tecla shift apretada, se van a mover las dos imágenes. ¿Ya? Entonces ahí puedo elegir, digamos, qué parte quiero clonar. ¿Ya? Entonces, ya vimos la semana pasada que, obviamente, lo que tengo que hacer es copiarlo, o hacer la clonación en una capa nueva. Entonces voy a hacer una capa nueva. Voy a ponerle un nombre, piel tigre. Y aquí puedo empezar a elegir desde dónde clonar. Yo puedo clonar, entonces, desde una imagen a otra. Si ocupo el tampón de clonar, vamos a minimizar esto. Recuerden que con Alt elijo el punto desde donde quiero clonar. Selecciono acá. Y ya en mi imagen del costado, puedo empezar a pintar con ese mismo pincel. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí donde tengo la ceja, la ceja podría ser otra línea de, digamos, del tigre. Puedo seleccionar esa parte. ¿Ya? Y si voy a la herramienta del tampón de clonar, aquí recordemos que puedo cambiar el ángulo. Entonces, si pongo un pincel más grande, voy a ver un poco más la imagen. Y así puedo saber de qué ángulo estamos hablando. Entonces, si subo con Shift apretado, la diferencia va a ser mayor. ¿Ya? Si lo hago solamente hacia arriba con las teclitas, voy a mover de un grado en un grado. Entonces, eso es mucho más lento. Si lo hago con Shift, ¿cómo se saca eso? ¿De dónde se saca? Se saca de arriba, en la paleta de herramientas superior. Hay una carpetita con un tampón de clonar. ¿Qué es ese? Entonces, yo puedo variar el ángulo ahí. Las dos pantallas se ponen desde ventana, organizar, y ahí tenemos hartas opciones. Digamos, si yo tengo más imágenes, por ejemplo, puedo tener distintas pieles de tigre, por ejemplo, que tengan distintas características. Entonces, podría tomar o clonar desde estas distintas pantallas. En este caso, voy a usar solamente dos, porque es un ejemplo y tengo solamente esta piel de tigre. Y entonces, ahí pongo vertical de dos hojas. Y recuerden que si aprieto la tecla Shift, y, digamos, la herramienta para mover, o sea, la tecla espacio, para mover algo, y aprieto Shift, además, voy a mover las dos al mismo tiempo. Si tengo cuatro pantallas, va a pasar lo mismo. Y así suelto Shift, voy a estar moviendo solamente uno. Ya, entonces, con esta herramienta, recordemos que yo puedo cambiar el ángulo con las flechitas hacia arriba o hacia abajo. Ya. Entonces, por ejemplo, voy a achicar un poco el pincel, para que no quede, digamos, el pelo ahí entrecruzado. Y voy a ir cambiando el ángulo. Y así suelto. Y así suelto. D centimeter enanco. Así suelto. Gracias.